Ese fenómeno de Pato Rengo, que Cristina había sido tan hábil en dilatar, un poco había el acuerdo de que se iba a terminar inexorablemente cuando fuese ungido el candidato del espacio. Bueno, vamos a ver si empieza a renguear en favor de Scioli, que es un poco de lo que se trataba. José Venegas, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. ¿Qué hacemos con estos resultados? ¿Los festejamos o los digerimos? Porque hay interpretaciones de todo tipo, ¿viste cómo es? Sí, habría que digerir, hay que hacer una evaluación de cómo llegamos hasta acá y de lo que puede ocurrir. Habría que ponerle como título, bueno, parece que el Círculo Rojo algo de razón tenía, famoso, en cuanto al resultado y ver cómo esto puede evolucionar o cómo se pueden llegar a establecer negociaciones para que algunos de los dos candidatos, o tres inclusive, porque yo no descartaría que incluso Massa pueda llegar a tener un mejor resultado en octubre. No lo sé, lo que me parece, algo con lo que vos decías, es importante, que es que hoy la persona que concita más atención es Scioli, ya no Cristina Kirchner. Sí. Esto lo beneficia inclusive de cara a octubre. Sí. Lo libera, ¿no es cierto?, de algunas trataduras. Sí, sí, lo beneficia de, por ejemplo, algo que lo ha ayudado la oposición, de quitarse de encima el problema de la polarización entre el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, que creo que es a lo que tendría que haber jugado la oposición y no quiso jugar, ¿no? Sí. Por parte del PRO jugó algo que para mí no está vigente, que es peronismo-antiperonismo. Sí. La cuestión era kirchnerismo-anti-kirchnerismo, ¿no? Lo que está enraizado a nivel continental, lo que está relacionado con el chavismo, con Cuba, con Bolivia, con Ecuador, es el kirchnerismo, ¿no?, el peronismo. El kirchnerismo es una cosa antigua, en todo caso, el objetivo para mí de la oposición tendría que haber sido establecer esa diferencia para poder dividir al peronismo. Eso que tuvo tanto miedo de hacer, ¿no? No, hizo lo contrario. Sí, lo contrario. Yo recuerdo el mensaje de Marco Peña hace una semana, no es importante el anti-kirchnerismo-kirchnerismo, está directamente entregándole el eje que le conviene, para mí, a Sion. Sí, 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 sí. Yo lo escuchaba Macri esta mañana, creo que en una entrevista con Marcelo Longobardi, o estaba la nota también, entonces alguien le pregunta, bueno, ¿vas a revisar tus actos o qué con esta política del purismo amarillo? Y él dice, yo no acostumbro a mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Y un poco me contestaba yo a mí mismo, ¿tendrá el derecho de eso en los actos de su esfera privada? Pero en los actos de dirigente, donde va implicado nuestro destino, como oposición, como país, etc., no sé si puede darse el lujo de no revisar. Sí, hay una falla, y también dijo, bueno, cuando le dijeron esto de que si se hubiera juntado con Massa, la elección estaría resuelta ahora, probablemente en primera vuelta, dijo, bueno, con el diario del lunes, pero la verdad que él mencionó el círculo rojo, porque era el círculo que se encargaba de decirle, mucho antes del lunes, que esto iba a pasar. Sí, son los que hacen el diario el lunes, así que lo sabían. Claro, y además hay algo que pasa en el kirchnerismo, en la Argentina en general. En la Argentina esto yo, desde que tengo memoria, lo veo. Hay cosas que no se pueden discutir, igual se discuten sacando argumentos donde no existen. Se discuten y se discuten, lo evidente. En la década del 80, que había que privatizar las empresas públicas, no era ni siquiera discutible. Pero yo te aseguro que lo discutía todo el mundo. Nadie decía que lo quería, después se hizo, nadie dijo ni mu. Pero era tan evidente. Así como también había que resolver el problema del sistema jubilatorio. Era absolutamente evidente, no admitía discusiones, no lo discutían, no lo discutían, no lo discutían. Y acá en pequeña escala también pasó con esto. Era evidente que tenía que existir ese arreglo, porque había que dividir el peronismo. Te diría más, pensá que si hubieran hecho ese arreglo preelectoral, hoy no estarían en carrera, ni la versión peronista que representa a Cristina Kirchner, ni la versión peronista que representa a Scioli, que piensa hacer una cosa diferente, ni la versión peronista que representa a Mazan y de la Sota. Estaría todo el peronismo vencido. Si no hubieran traído acá el eje que une al oficialismo con todo el resto del peronismo, que es lo que no le convenía a la oposición. Y me parece que para sacarle alguna ventaja a Scioli ahora, va a haber que tratar de reconstruir eso con menos elementos, con más costo y más difícil. Ahora, ¿cómo volvés, José? Se me ocurren varias cosas y quiero escucharte a vos sobre ellas. La primera es, ¿cómo volvés a este arreglo? Olvidémonos de la relación entre dirigentes en todo caso, pero ¿con qué cara Mauricio Macri pedís el voto al votante de Mazan después de haberlo arrinconado contra las cuerdas hasta la indignidad? Y un poco de eso siguió haciendo hoy, ¿no? Cuando hay filtraciones del equipo de Mazan diciendo pero vamos por el voto de la Sota, Mazan se desinfla, etcétera, etcétera. Va a haber una instancia en esta contienda, y Dios quiera que la haya, en la que vas a tener que pedir ese voto. Pues ¿con qué cara, uno, y dos, con qué efectividad lo pedís? Claro, es que justamente por eso tiene que sentarse a conversar con Mazan en términos que creo que Mazan le regaló ayer. Sí, sí, sí. Porque los votantes de Mazan tienen ese recuerdo de que han terminado votando a un candidato que quedó ahí tercero y que muchos de ellos, digamos, los que hubieran sido potenciales votantes de un arreglo, están un poco enojados con Macri. Entonces, ¿cómo quitarse ese enojo de encima? Me parece que la mejor manera es usando la cara de Mazan. Sí, bueno. Para eso tenés que sentar con Mazan. Recién lo escuchaba... Acá está la parte donde vas a diferenciar. Entre un gerente de empresa, con vocación de gerente de empresa, bastante mediocre, porque el gerente de empresa se limita a cuidar su cargo y a no jugarse demasiado y a hacer lo que quiere en su jefe, y un dirigente político que no está tan preocupado por cómo queda ahora, si antes dijo eso y ahora dice esto, cómo queda. No es lo importante, porque podríamos ir más atrás y ver que toda la estrategia inicial del PRO fue jugar a un pan peronismo. Esa era la estrategia del PRO. Sí. Por eso se pelea con López Murphy. Sí. Entonces, me parece que, así como se dieron vuelta una vez, se pueden dar vuelta una vez. Así como sacaron un día el discurso de Aerolíneas Estatistas, que fue un desastre el domingo... Sí, se tuvo que volver de eso, sí. Sí, tuvieron que volver y ayer no. Y más o menos. Tendrían algo para salir de ahí, salió bastante bien eso, me parece. Sí. Y de la misma manera, tienen que ahora demostrar una flexibilidad y sentarse y decir, 2 más 2 es 4, lo que ha pasado acá. Todo lo que veníamos diciendo, bueno, parece que no funcionó. Y después otra cosa que nadie quiere decir, y yo tengo la mala costumbre de decir estas cosas, que es, hay unos mariscales de este resultado. Y si vos querés construir un sistema político mejor, no de la nueva política, todo eso que es verso, si vos querés construir un sistema político mejor, tenés que empezar a establecer normas en la política a través de tu conducta. Una norma, porque para mí es importante, son los premios y castigos. Sí. El que se equivoca, se va. Esto tiene que ocurrir. ¿No? El que te empujó hacia un lugar, porque entre otras cosas, así como en el Poder Ejecutivo, los ministros no forman parte del Poder Ejecutivo, son fusibles, cuando se equivoca el presidente, renuncia a un ministro. Sí. En un país normal, ¿no? Por lo menos incentiva a que tus asesores o los que están sentados en tu mesa más chica piensen dos o tres veces qué decir o en favor de quién hablar, ¿no? Porque por ahí son los vistas de otra cosa. Y sin reproche, porque esto es un riesgo. Vos te agarrás y te equivocás, te podría haber salido bien. Pero vos tenés que mandar un mensaje y tenés que girar, tenés que explicar tu giro. Acá sería Marcos Peña, sería Durán Barba, ¿dónde está? Sí, si querés ponerlo, me lo ponemos a esos dos. Creo que está ahí. No porque hay que hacer ahora leña del árbol caído que no se cayó. En función de que continúe la cosa y que fluya. Después la gente pasa el tiempo y bueno, ya está Marcos Peña, ahora venía a trabajar de no sé qué. Pero me parece que esto tiene que pasar para facilitar eso, para salvarle la cara a Macri. Para que se pueda sentar sobre la base, algo que dijo más ayer, el arreglo programático. No sé si hay un arreglo programático, me parece eso demasiado pretencioso. Pero además no nos decían que arreglo programático no había tiempo, porque ya les insistimos al comienzo de esta historia con el arreglo programático, nos dijeron que no, les propusimos vayan a una paso cada cual con su programa y que se imponga el del mejor. Ni siquiera ese arreglo mínimo pudieron hacer. Y ahora vuelven al acuerdo programático, que es la instancia superadora a la que no se animaron al principio. Claro, pero es la forma que tiene Masa a la mano para explicar por qué insiste en negociar con alguien que ya le ha dado 400 portazos. El problema ahí es, José, vuelvo a lo mismo, que los portazos no se los está dando a Masa, sino al votante de Masa. ¿Eso no lo ve? No sé, no sé, no sé, hay cierta cosa de obstinación que a mí me preocupa mucho, inclusive a futuro si le saliera todo esto bien. Sí, sí, claro. Pero ese programa para mí ya no es un programa. Ahora lo que tienen que hacer es arreglar las cosas básicas, como no vamos a darle ninguna cobertura al kirchnerismo política. Cosas de este tipo. Vamos a investigar la existencia dentro de la justicia de un partido político, lo cual es absolutamente ilegal e inconstitucional. Es una falta grave a sus deberes. Qué lindo eso porque le estás tirando con su relato por la cabeza, José. Qué interesante eso porque le estás tirando con su relato, ¿no? Existe un partido político en la justicia, solo que es tuyo, no nuestro. Además, te lo digo esto no solamente porque lo creo, sino en términos prácticos. Acá hay que restablecer lo que Durán Barba dijo que no había que establecer nunca, que es esto de kirchnerismo contra kirchnerismo. Además, fíjate esta contradicción. Salieron todos a decir esto. Ahora se ha demostrado que hay más del 60% de la gente que quiere un cambio. Pero nos venían diciendo que gran parte de ese 60% no podía arreglar con ellos porque no representaban al cambio. Bueno, eso es el... Vos sabés que recién lo escuchaba en el programa anterior a Fernando Iglesias, ¿no? Y lo que él dice para criticar un eventual acuerdo con Sergio Massa es, por ejemplo, que Massa trae votos del fondo del tarro de basura. Ahora, esto es estúpido. Porque vos, en todo caso, el problema de Massa sería que construiría como en el tarro de basura. Entonces, andá a buscar vos el voto de abajo del tarro de basura y reciclalo. ¿No es Macri un experto en reciclado de basura? Pero ¿no es mejor que ese voto te vote a vos, que sabés que los podés conducir a un mejor puerto, en lugar de quedarte señalándolos, sos un voto basura? Y entonces no te vote nunca, vote a Scioli y pierdas. Pero además, ¿qué califica a alguien como voto basura? Bueno, además... ¿El votante basura? ¿Qué es lo que lo califica? Ah, es el votante peronista. Realmente a mí, había escribido una larga nota ahí en mi blog explicando la cuestión del peronismo. Yo, el no peronismo, no lo veo mejor. Además de que creo que este relato nuevo de que el problema es el peronismo y no el kirchnerismo, fue inventado por el propio kirchnerismo, para evitar, justamente, que ese peronismo que se quedó afuera y lo dejaron afuera y luchaba contra ellos, pudiera aliarse con la otra oposición, que es la muerte del kirchnerismo. Absolutamente. Y se lo han creído porque hay mucha gente que vive del recuerdo del pasado. Fíjate, los mismos que te dicen, el problema no es el kirchnerismo-antikirchnerismo, te dicen que el problema es peronismo-antiperonismo. Es decir, una antinomia que tiene 50 años. Y la que tiene 12 años no les parece importante. A mí me parece que eso hay que relegarlo. Primero, no te importa de dónde trae los votos, te importa si más o menos te pones de acuerdo. No hay de este lado, si me pongo del lado del PRO, no hay ninguna pureza, ni desde el punto de vista de programa, ni en algunos casos tampoco de conducta. No hay nada tan especial como creen. Viste, hay una cosa, eso lo traen del radicalismo. El radicalismo es complejo, es el partido limpio de la Argentina. Bueno, ellos lo tienen, van a tener que ir al diván porque a mí no me consta eso, ¿no? Pero me parece a mí que tienen que salirse de esa cuestión. No importa el voto que trae Massa, también lo estaban tratando de conquistar. De hecho, Macri dice que hay un 60% que quiere el cambio. En consecuencia está tratando de seducir al voto de Massa. Siempre lo quisieron seducir sin Massa. Es decir, lo quisieron seducir de modo vergonzante. ¿Vos sabés que pensando...? Ahora, ya, el punto acá, ¿sabés que es lo más importante para mí, para un dirigente positivo? No es como quedan bien. No es como hacen para decir algo que los haga quedar bien en relación con lo que dijeron antes. Es como hacen las cosas bien. Bueno, hoy Macri redujo peligrosamente, en la misma nota de Alon Govardi, peligrosamente la política a eso. Una cuestión de discurso. Porque cuando le dicen, pero el discurso de Massa no está mejor, si querés, enfocado a lo que debería ser el antikirchnerismo, el votante del cambio, él lo reduce a, bueno, es una estrategia discursiva. Él elige hablarle a tal de esa manera. Quiere decir que lo de Macri también es pura estrategia discursiva. El que odia el relato. Eso le dice Durán Barba. Yo no sé si Durán Barba trabaja para el enemigo o él es un tipo que es tan antiliberal que no concibe trabajar para una agrupación política que no tiene que ponerse en esa posición antiliberal. Entonces, yo creo que él tiene una limitación enorme, pensando lo mejor de Durán Barba. Tiene una limitación enorme. Él no puede hacer ganar a un partido que no le parezca socialdemócrata políticamente correcto. Es él el que hace el partido a su imagen y semejanza y que trata esto como discurso. Vos fijate, dato importante que tendrían que tomar los del PRO y todos. En las provincias donde está peor la gente y en las zonas, en los distritos donde la gente está peor, es donde más gana el kirchnerismo. Sí. Es un problema de discurso, de propagación. Nos roban por afano, lo dijo Macri hoy. Lo que no se entiende, para mí, es que no han salido de Suiza. Entonces, por eso contratan asesores de marketing en vez de asesores políticos. El asesor político te podría decir que el kirchnerismo es un sistema de dominación, no un sistema electoral. Sí. No es un sistema para que la gente te vote porque te quiera. Es un sistema que la gente te vote porque depende de vos. Porque te necesita. Su supervivencia necesita de vos. Tiene que entender eso. Exacto. Y que lo que tiene es gracias a vos. Exacto. Más que resolver lo discursivo, hay que resolver el poder acá. Hay que liberar. Ese es el punto. Exactamente. Hay que resolver la disputa, que la disputa en la política es el poder. ¿Por qué no vemos ese fraude, José? Porque esto lo hemos charlado mucho nosotros. Eso es fraude. No solo es fraude lo de la boleta. Total. El fraude más grande no consiste en el robo eventual de boletas. El fraude más grande es que han aceptado y legitimado. Además, ¿viste qué dicen esas palabras? Sí, esto es un día de gloria para la democracia. Sí, sí. Es una ruleta rusa. Sí, sí, total. Estamos votando para ver si nos convertimos en Cuba y en aliados de Irán. ¿De qué democracia me hablan? Estamos tirando un voto para ver si la estadística hace el trabajo que no hizo nadie en estos sociales. Sí. Que es luchar contra un sistema opresivo. Sí. Sí. Y ahí es donde está, ¿no? Ayudando. Y bueno, luchar al Estado. Usar al Estado para competir, eso es absolutamente legítimo. Hay que desconocer esa legitimidad. Entonces tenés que poner... Entonces sí tenés que decir que el kirchnerismo es peligroso. Y que acá con lo que hay que terminar es el kirchnerismo. Entonces vale la pena que me siente con un señor que no es de mi partido. A ver, para mí el radicalismo ha sido una calamidad histórica para Argentina. Ahora, ¿Macre se tiene que centrar con el radicalismo? Por supuesto. Claro. El peronismo ha sido otra calamidad histórica para Argentina. ¿Macre se tiene que centrar con el peronismo? Por supuesto. Por supuesto. Porque si no, Macri va camino a ser otra calamidad histórica, la tercera. Que ahí hay un elemento lilita que es para, si querés, abstraerlo y analizarlo después. Yo creo que me ayudes con esto. Lo que decían hoy era, hay un tercio de los votos de Sergio Massa que se irían con Daniel Scioli. Y que como se irían con Daniel Scioli, entonces es importante que Massa siempre esté presente. Esto es un argumento, para decirlo académicamente, estúpido. Porque tarde o temprano se van a ir. Si es que se van a ir, vos tenés que ver de qué manera ese tercio que le alcanza a Scioli para hacer la diferencia no se vaya. Porque qué grasa tiene perder en la primera o en la segunda. Entonces, la única manera de intentar desesperadamente que ese tercio no se vaya con Scioli es que es un rito de pasaje. Es que efectivamente Massa te abrace en una foto y te diga, él soy yo. No, no hay otra manera. Exactamente. Cuando Massa dice lo de hagamos un acuerdo programático, está ofreciendo el rito de pasaje. Es eso lo que tiene que ocurrir. ¿Ven? Ahora estamos con él. Va a necesitar, por ejemplo, que Massa lo acompañe en la campaña electoral. Totalmente. De una segunda vuelta. Absolutamente. La más otra cosa es que le pasa a Macri. Macri tiene que consolidar el voto de Cambiemos también. No es que lo tiene regalado. Sí, claro. Si hubiera ido a las PASO con Massa, todo esto estaría resuelto. Sí, porque el rito de pasaje eran las PASO. Claro, el rito de pasaje eran las PASO. Ya está. Ahora él no quiere eso. Entonces es una limitación porque tarde o temprano es el tercio que le hace la diferencia a tu oponente, se va a ir con tu oponente y te va a ganar. Exacto. Y esto sin contar todavía que Scioli también mueve. Sí, y que es tan hábil que come hasta de, bueno, el tercio de masa, ¿no? Es decir, come hasta los que quieren el cambio, porque ahora se reinventó y es cierto cambio. Como vos decís, liberado ahora de ciertas ataduras del kirchnerismo, más va a poder mimetizarse en cierto cambio. Exacto. Esto es un gran tablero de ajedrez, no apto para marquetineros ni gente que quiera quedar bien. No es para gente que quiera, es para gente que quiera ganar. Sí. Y que haga lo que tiene que hacer para ganar. No porque ganar sea lo único importante en el mundo, sino por lo que está en juego. Ajá. ¿No? Está en juego la libertad de la gente, el riesgo de convertirse en maestra, porque Scioli podrá engañar a muchos, pero está atado de pies y manos. Sí. Y además realmente tengo temor por la continuidad de Scioli en este mundo, como dijo Carreo. Ajá. Sí. Yo no descarto para nada esa hipótesis. Ajá. No, claramente. No la puedo descartar. No es gente que tiene límites, ¿no es cierto? No. Entonces no la puedo descartar. No. Entonces también está ese problema. Y esa es la ética de la responsabilidad. Ajá. Era el que hablaba Max Weber. Sí. No, esa es la ética de la responsabilidad, lo que vos tenés en manos y lo que tenés que resolver. Ahí hablando... No, las elecciones y la política no son para salvar la ropa. No. Ahí hablando de ética, porque yo entiendo, a mí la cuestión de ética me interpela, etcétera, etcétera. Pero aparece, si querés, la fibra lilita marcando que, bueno, si no estos votos, estos dirigentes que traen masa no pueden venir. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de este problema moral? Bueno, yo creo que Carrió, en los últimos meses, ha evolucionado bastante. Primero, la aceptación de Macri, que antes lo ponía... Sí, era un límite. Mi límite es Mauricio, sí. Sí, me parece que ha hecho una evolución en los últimos meses, que a mí me parece importante. Y segundo, bueno, puede ser parte de ese diálogo, ¿a quién, en un arreglo eventual con Massa, a quién no quieren? No sé, Alberto Fernández, yo tampoco lo quiero a Alberto Fernández, por suerte desapareció en las últimas semanas, ¿no? Me parece que eso se puede llegar a plantear y resolver en una eventual negociación. Además, a esta altura lo que le queda a Sergio Massa es realmente poco. Pero lo que a mí me parece que no ven los que absolutizan este problema moral, es que, bueno, si yo lo suelto, tal vez Massa gana, o gana Scioli, termina siendo peor. ¿Por qué no confío en que si los subo a mi barca y yo la conduzco, los puedo llevar a un mejor lugar que a donde irían solos? Es una manera de neutralizarlos. Exactamente. Antes de las FASO, además, no tenían ningún riesgo. No lo hicieron, no, lo van a tener que explicar. Es claro. Como dicen ellos, van a tener que explicárselo a la historia, no sé si es la historia, pero a mí me gustaría que me lo expliquen. Y además es mentira que el PRO tiene límite respecto de ciertos dirigentes, porque en el barro de la construcción territorial se junta con quien tiene que juntarse si puede. Me parece a mí que Massa también necesita este arreglo. Sí. Porque, imaginate Massa con Scioli presidente, no existe Massa. Ajá. ¿No? No, no existe más. Massa no existe más. Ajá. Entonces, la única forma de pelearle a Scioli la interna del peronismo sería así. No existe más o puede... Porque por ahí esta gente está jugando a que cuatro años más vamos a seguir peleando entre nosotros. Digo, Massa y Massa desde la oposición. Si gana Scioli, el que va a quedar como perdedor máximo es Massa. Yo no estoy tan seguro de que... Sí entiendo la dinámica del peronismo, José, que vos tenés en tu argumento. No, pero además Massa fuera del poder, aguantando cuatro años. Mirá lo difícil que le fue aguantar dos años. Sí. Lo que armó en el 2013. Imaginate cuatro años más. No llega ni con la lengua afuera. Pero sí estamos de acuerdo en que el gran perdedor de la elección, el gran culpable o responsable de una eventual derrota de nosotros los opositores, sería Macri. Esa va a ser la lectura. De eso podría beneficiarse Massa, sobre todo habiendo plantado pruebas de que él quiere, él quiere. Me parece que lo tiene que arreglar. O intentar arreglarlo, digamos. Estar a la sociedad, a lo mejor no le sale bien, porque ahora puede ser, algunos dicen, es tarde. Bueno. Pero por lo menos que nos muestre que lo intenta. Valga el intento, ¿no? Sí. Sí. Claro. Sí. Eso me parece que sería mejor que lo intentarlo. Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Está difícil la cosa. Sí. Pero bueno, yo no me rendiría hasta el último segundo. Y ahora es un momento donde sí, gran parte del asunto está en manos de la dirigencia. Es esa dirigencia opositora la que tiene que resolver este intrínculo. Y ya no vale que nos lo tire a nosotros en las urnas. Están hace muchos años evitando el conflicto. Sí. Que los iba a llevar a ganar. En el 2011 los iba a llevar a ganar. Sí. Están hace años evitando eso. Ahora se hace inevitable. A mí también me encantaría creer la explicación que ellos se han comprado para ellos mismos de que en realidad no había que hacer nada. Había que sonreír y esperar a que se suicidaran. Me encantaría que fuera así. Sí, sí, claro. Es genial. Pero de gasolina creo que no. No, no, no. No tienen esa pulsión. No, no, no la tienen para nada. Ah, antes nos matan a todos. Sí. A ver. Yo me acuerdo que ponía en el 2013 este ejemplo, ¿no? Imaginate que vos sos rehén en un asalto en un banco. Y el tipo que te está asaltando, que te está asaltando el banco, está con un pañuelo tapándose la casa. Y tiene negociaciones, van bien. No, no me voy a entregar, no me voy a entregar, no me voy a entregar. El tipo en un momento agarra y se saca el pañuelo. Te da miedo, ¿no? Sí, sí. Te sentís más en peligro. Absolutamente. ¿Cuánto hace que se sacó el pañuelo del kirchnerismo? Sí. Entonces, para que veamos que también ese evitar el conflicto con el kirchnerismo le ha dado aire para hacer todas las barbaridades que hizo en los últimos meses. En los últimos meses ha hecho un error mientras nos decían que no había que ser muy anti-kirchneristas. Porque eso les daba fortaleza. O lo decía Lustó también, ¿no? Sí. No, decía que eso te hacía no sé qué problema al cerebro, lo había dicho el neurólogo. Ayer estaba en la fiesta de Scioli. Sí, sí, claro. No, es terrible. ¿Qué me decís? Sé que andás a las corridas hoy, pero no sé si tenés para una preguntita más o reflexión más. ¿Qué me decís en general de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Ya que habíamos hablado tanto el lunes pasado de Aníbal Fernández. Bueno, cómo leemos los números de la provincia, al menos respecto de él. Lo de Vidal realmente me sorprendió. Sí. Hay algo ahí en la provincia que hay que ponerle mucha atención que explotó a través de este fenómeno de Vidal. Y después, bueno, lo de Aníbal Fernández, digo, no sé, ganar la interna del kirchnerismo después de todo lo que se reveló sobre él, es como espantoso. Lo más espantoso de todo es pensar que Domínguez invocaba, sin ser desmentido, el apoyo del Vaticano. Entonces es como el Vaticano haciendo una interna en un partido que está lleno de prontuarios con un señor acusado de ser el jefe del narcotráfico. Y la perdió. Y perdiendo la interna con el jefe del narcotráfico. Esto lo ponés en Breaking Bad para ir hablando de series y no te lo creerán. No, no, y baja el rating por ficción, sí. Sí, vos decís, Pablo Escobar hubiera nacido en la Argentina y hubiera sido presidente. Sí, sí, y modificado la constitución para ser reelecto eternamente. Exacto, y el Chile hubiera sido el secretario de Derechos Humanos. Sí, claramente. No. Los derechos humanos de las personas. Es el otro punto que tiene, me parece, a favor la oposición para llevar adelante esta cosa difícil que se le presenta ahora, ¿no? Sí. Sí, yo lo escuchaba a Sansa hablar y decís, ah, mirá qué bonito las cosas que está diciendo. Pero ahora es algo en el orden del hacer, como vos decías. Del querer primero y del hacer después. Ya basta de discursos. Esta es la cancha donde veremos los pingos, ¿viste? Exacto. Esto no es hacer discursos. Discurso es jugar un juego en un tablero bastante complicado. Sí. Jugar un juego. La gente está mirando. No hace falta ningún discurso. Y en todo caso nos quedará, José, la enseñanza de que tan complicado era el tablero que no teníamos en la oposición dirigentes capaces de jugar con éxito ahí una partida, ¿no? O sea, quisieron pero no pudieron. Bueno, pero hasta de eso tendremos que hacernos cargo, ¿eh? Porque después de eso viene un recambio. Claro. No hay aguantadero cuatro años para volver a intentar. Lo importante es no seguir comprando todas las trampas que le ha puesto el oficialismo, que ha manejado el oficialismo y a la oposición. Trampa uno, el enemigo es Clarín. Como el enemigo es Clarín, Clarín no va a elecciones, es un enemigo que no puede nunca capitalizar nada de lo que le hace desde el gobierno porque no puede ir a elecciones. Sí. Dos, la oposición comprando que no tiene que ser anti kirchnerista, es decir, no tiene que aprovechar todo lo que te ofrece el kirchnerismo como ventaja para estar en contra, que facilita muchísimo las cosas. Y no puede cuestionar demasiado fuerte algunas cosas, porque también lo políticamente correcto. Claro, porque acá está el control, el otro control. Yo, viste, parece todo planificado por el gobierno, capaz que está planificado. Capaz que está, sí. Acá tiene el control moral de los que te dicen, no, no podés pedir que se vaya, eso es destituyente. Han creado, en la Argentina se ha creado, el pecado de ser destituyente, la constitución lo es, ¿no? Y después no podés decir cosas fuertes, no podés estar en contra, vos no tenés que decir palabras fuertes, vos tenés que aguantar la palabra fuerte que dice una señora en cadera nacional. Claro. Cada dos días. Pero vos no tenés que contestar. Entonces, convierten a unos señores en una especie de, no sé, de personas que se autoflagelan frente al kirchnerismo, eso hace con la oposición, desvían la atención hacia un medio periodístico y tienen esta otra línea de sembrar corrección política para que las ovejas se convenzan de que la mejor forma de lidiar con el lobo es de ir siendo vieja. Sí. José, tomemos esto para lunes siguientes, digo, hablemos de lo que hablemos, tratar de ir leyendo en las acciones de la oposición, si hay un hacerse cargo de esto, un notarlo, un cambiar las cosas o no, ¿vale? Lo vamos a monitorear. Eso mismo. Y te dejo ir, puede ser que te vas a lo del gran Jaime. Así es. Así es. Un rato voy a estar en lo de Jaime. Y ahí, ¿cómo te vemos desde aquí? La verdad que no sé. Bueno, te buscamos después en YouTube. La verdad que no sé. Después lo pones en YouTube y ahí te vemos. Así es. Dale. Un abrazo. Un abrazo grande. Era José Venegas.